Hola, hola, buenos días. Espero que no nos falle el internet porque me salí de la casa. Creo que ya estamos aquí en el live. Me vine a tomar el sol un ratito hasta arriba del edificio. La verdad es que iba a hacer un poco de ejercicio también, pero ya no me dio tiempo. Bueno, igual y después de este live me da una media hora por lo menos de hacer ejercicio. Hola a todos. Hola, mi Cris. Ya te vi conectada. ¿Cómo están? ¿Cómo van estos días de encierro? Allá todos en casita. Les quería platicar que estamos haciendo varias charlas, varios lives a través de la plataforma de Zoom en la que estamos hablando de diferentes cosas, de cómo usar los aceites esenciales. Esto con el fin de compartirles a ustedes como este estilo de vida, como enseñarles a que puedan tener un estilo de vida más natural y que los pueden usar de todas las formas y para todos los momentos habidos y por haber. Y es una belleza de verdad. Que si están estresados, existen unos para desestresarnos. Que si están inquietos, que si les duelen los músculos porque solamente un día de la semana tuvieron chance para hacer ejercicio. Pero subieron a hacer ejercicio y eso se vale y eso se aplaude. No, o sea, bueno, no subieron, hicieron en casa o como sea, o bajaron, a lo mejor tienen un patiecito. Se vale, se aplaude, pero entonces estoy adolorida porque nada más hice un día. Ay, también para descontracturar los músculos, para aliviarlos, para aliviar las piernas, para los dolores de las piernas de los niños, para todo, todo, todo lo que se imaginen. Este, entonces, ya saben que estoy súper clavada con compartirles, ¿no? Este, este tipo de cosas que a mí me han llenado muchísimo. Y, este, me encantó que hace dos meses se unió al equipo Kari. Kari, este, ha tenido un cambio en su estilo de vida enorme, enorme de admirar, de aplaudirle. La verdad es que, eh, él ha cambiado su estilo de vida con la comida, con la alimentación, con el ejercicio. Bueno, yo siempre la vi haciendo ejercicio, la verdad, pero como que últimamente ha estado más constante, ¿no? Ha aprendido a llevar una buena alimentación, este, y me encanta porque se unió al equipo y empezó a hacer más equipo con nosotros, aún más con los aceites, compartiéndonos, eh, comidas saludables, comidas sanas, con los aceites esenciales. Porque, sí, este, es algo que me gusta muchísimo de doTERRA también, que los aceites se pueden consumir internamente, ¿no? Entonces, de repente, te puedes encontrar que un orégano, este, de aceite esencial, lo puedes usar para tu, eh, pozole, ¿no? Este, que una menta, que es la que yo siempre les, les digo, de hecho, aquí traigo mi menta para ponerle a mi agüita, este, te va a servir, ¿no? Para tener más energía, para refrescar el aliento, para levantar el ánimo, este, que un, eh, canela, que la canela se la puedes echar a tu tecito y disfrutar o hacer tu mezcla, que es la que siempre les comparto de la Golden Milk, para ponérsela a tu leche de almendras calientita y que ayuda a tu sistema inmunológico, a tu, a la inflamación, este, a tener un mejor descanso. Bueno, existen así muchísimos. Y, Cari, este, todos los viernes está dando, eh, pláticas de qué es lo que puede hacer con, con sus comidas sanas, con sus, este, recetas y con los aceites esenciales. Y el día de hoy la invité para que estuviera aquí con nosotros y nos platicara un poquito más de eso. No sé si ya está por acá, déjeme checar. Cari, ¿me tienes que mandar invitación? O, deja ver si te la puedo mandar yo desde aquí. Allá, ya te vi. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias, aquí. Oye, estoy muy contenta de que hayas, este, aceptado la invitación el día de hoy para que nos platices un poco acerca de, de todo el estilo de vida que haces, este, llevas, y de mi vida saludable, ¿verdad? Sí, claro, con mucho gusto. Pues, bienvenidas todas. Aquí estamos, este, pues, me subí un ratito para tomar mi agüita tibia. Y quiero platicarles un poquito de, a ver, déjame ver, un segundito, Ari, me voy a hacer más para allá, más lejos, ¿vale? Ahí vamos, ahí vamos, estamos arreglando el sonido. Lo que pasa es que Cari es muy vecina. Aquí ando. Entonces, este, subimos al, al balcón, ella está acá muy cerca. Ya, aquí estamos. Mira, así ya nos está. Ahí está, ya nos escuchamos mejor, Cari. Ay, súper, mejor. Oye, pues, qué padre, qué gusto, bienvenidas todas. Sí, como dice Adi, pues, cambié mi estilo de vida, mi alimentación. Pero, la verdad es que con Doterra, que vino a, que esa era mi vida hace tres, cuatro mesesitos, que me uní al equipo de Adi, empecé a probar como que los aceites, qué tanto podía implementarlos en mi nuevo estilo de vida, ¿no? En mi nueva alimentación. Y me encantaron, la verdad, el sabor de la comida cambia por completo. Es mucho, muy intenso. Y, la verdad es que con una gotita, es un mundo de diferencias. Una gotita de Doterra es un mundo de diferencias. Es que déjame, les platico rápido, Cari, acerca de eso, de la gotita. Que el aceite esencial es lo más, más puro de cada hierba planta, ¿no? De donde haya sido extraída. Y si hacemos un comparativo, una gotita de menta es igual a 27 tazas de té de menta. Esa es como la calidad de cada gota de los aceites esenciales. Entonces, por lo mismo, hay que saber muy bien cómo combinarlo con los alimentos. Y, pues, por eso tú ya eres una máster. Sí, me encanta. La verdad es que, a veces sí, te confieso, al principio le echaba, se me iban dos gotitas o tres. No, bueno, era incomible porque era demasiado el sabor, ¿sabes? Era muy fuerte. Y ya vas con el tiempo, pues, moderando y viendo, ah, ok, pues es solo una gotita. Es, por ejemplo, en un recipiente de vidrio, es muy importante que sea vidrio, ¿no? Que no sea plástico. Entonces, por ejemplo, yo mis jugos verdes los tomo así, en el vidrio, con un pote de metal, ¿no? Para que el aceite, que es tan puro, es tan puro el aceite que es posible que el plastiquito se lo lleve, ¿sabes? Que es lo que nos estaríamos tomando. Exacto, te estás ingiriendo el plastiquito y te pico, no, o sea, tiene que ser con el vidrio. Entonces, todos esos tips, todos esos tips los estamos dando todos los viernes a las once de la mañana, a través de Zoom, y pueden entrar gratis. Es abierto a todos, al público. Solo tienen que pedir su, su, hacer un registro, ¿verdad, Adri? Sí, tienen que mandar un mensaje directo, ya sea directo a Kari en su Instagram, que es Kari-Healthy, ¿cierto? O al mío. Sí, es Kari Healthy. Ajá. Kari Healthy, si quieres anómalos ahí, Kari, también para que lo tengan y te puedan seguir. O al otro mío, que es az.tips, az con z, nos mandan un mensaje directo con nombre completo, con celular, para que nosotros podamos registrarlos y les mandamos el link de la plática. Y este, la verdad es que Kari no inventé, ya casi se me va una palabra, este, ha sacado unas recetas súper buenas, y aparte tiene una nena preciosa que la ayuda con todo, es la chef, la máster, ¿no? Mi asistente, sí, según ella, se me ayuda. ¿Sabes qué? Sobre todo, yo lo que yo quiero transmitirle a todos, a través de esos, de esas clases de cocina, que más que la clase, o sea, porque de verdad es hacer un hot cake, por ejemplo, con una gotita de limón, ¿no? Me encantó la de hot cake, estuvo buenísima. Es increíble, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Y, además que eso, o sea, porque todos podemos hacer hot cakes, ¿no? Es muy sencillo. Son los tips que te doy, dónde comprar las cosas, qué alimentos son los que te hacen mejor a tu cuerpo. Y es mi niña viendo y haciéndolo, para que tú puedas hacerlo con ellas, que sepas que puedes cocinar con los niños, y que los niños pueden comer saludable también, y se van empapando en el mundo de lo natural, ¿no? Lo demás está padrísimo porque, una, es una actividad para hacer con los niños, ¿no? Dos, es involucrarlos en la cocina, que aparte a qué niño no le gusta estar ahí agarrando masa o haciendo cosas de comida. Tres, lo involucras con eso de los aceites esenciales, y le estás enseñando un estilo de vida, en el que ellos van a tomarlo también, y van a aprender a vivir naturalmente, libres de tóxicos y de tanta cosa que contaminan. Exacto. ¿No? Sí, es eso. La verdad son muchas cosas en un muy diminuto tiempo, pero son tips, te decía, de cocina, tips de, a lo mejor, cómo voltear el hot cake, o cómo, por ejemplo, la vez pasada, el viernes, está solo, es decir, tips del hot cake, que los pueden hacer chiquitos, y congelarlos, ¿no? Eso me encantó, le dije a Rodrigo, mi amor, o sea, a mí como Kari congela todos sus hot cakes, y nosotros todo lo que nos sobra lo tiramos, o sea. Sí. Haces todo en la masa, o sea, todo lo que te, hasta haces un poquito más, ¿no? Claro. Los congela, y ya los tienes ahí listos, para el día que traes el tiempo quemado, y que no hay manera, que los niños se tienen que conectar en la escuela, que lo que sea, rápido, los puedes poner otra vez al comal, con poquita mantequilla aquí, y listo, o sea, de verdad, hicimos eso ayer, con los que hice el viernes pasado, que se congelaron y que sobraron, los que sobraron los congelamos, y volvió a salir el aroma del limón, de la esencia, o sea, increíble. Se mantuvo. Se mantuvo, obviamente, pues los, no me gustan mucho el microondas, ¿no? Pero puedes usarlo. Pero en el sartén, con la mantequilla aquí, tarará, y empieza a salir otra vez el aroma de esa masita que habíamos hecho el viernes pasado, ¿no? Entonces, me encantó. Qué bendito. Cada vez descubro más. Me encantó muchísimo lo de los jugos verdes. Hiciste unos jugos verdes, y nos enseñó dos diferentes formas de hacerlo. Uno para los pequeños, uno para los adultos, pero también uno en smoothie, y otro en jugo. Para el que no le encanta el jugo, a lo mejor en smoothie se le hace más fácil tomárselo, e incluye los aceites esenciales en ellos, y a los pequeños les encanta. Sí, no, bueno, la parte de que los niños tomen jugo verde a día es súper importante, súper importante. O sea, que desde chiquitos empiecen, y a lo mejor, digo, yo, ya Lu ya se toma su jugo verde así como completito con todo, pero no empecé así. O sea, yo empecé con una naranja, o sea, más naranja que pepino y apio, ¿no? Claro. Esto es la base de todos los jugos verdes. Y ella, pues, el sabor de la naranja era lo que le encantaba. De hecho, esa vez que hicimos esa clase de jugo verde, que le eché la esencia de naranja, ¿te acuerdas? Ajá, ajá. Le gustó más así que con la naranja natural. Sí, le encantó. Entonces, a partir de ahí, siempre agarra ella, voy por mi esencia de naranja, y le echo su gotita. Ay, es que la naranja es básica para los pequeños, y además lo que me encanta justo del aceite de naranja, es que además de ser el aceite de la abundancia, para el que no sabía, ¿no? También es un aceite que abre el apetito. Entonces, para los pequeños es buenísimo el aceite de naranja. Muchas veces, si están tan pequeños como Kai, por ejemplo, no nos animamos a, si nos animan a dárselo, pues, lo pueden poner en difusor, y eso también va a ayudar a que les ayude, bueno, sí, vaya, a abrirles el apetito y todo. Y pues el jugo, una delicia, les haces ahí su vasito, y con simplemente igual agua sola y sus gotitas de naranja, le da un sabor delicioso y lo pueden disfrutar. Ahora ya me imagino, bueno, un jugo verde es una delicia completa. Un jugo verde increíble. Y eso que decías del smoothie, o sea, que hice los dos jugos, para darles las diferencias. Este, por ejemplo, este que traigo ahorita, que es el jugo verde, al que yo le echo jengibre, una gotita de jengibre, para que, la verdad es que el jengibre es fabuloso, o sea, es antiinflamatorio, es antigripal, mejora la circulación de la sangre. De verdad, es una joya tener jengibre. O sea, si no lo tienes en fresco, ¿no?, y tienes el tiempo pelarlo, ya ves que todo esto, pues, requiere de ese tiempo. Claro. Una gotita, ya, con esto, o sea, no necesitas más. Y les di la diferencia entre el jugo y el smoothie verde, ¿no?, porque luego los confundimos. Todos creen, ¿no?, y ya me tomé mi jugo verde, y era un batido, ¿no?, en licuadora. Entonces, el jugo verde lo hice en extractor, ¿no?, en extractor de jugos de prensa en frío, que ese es verdad. Me he hecho mi extractor, ese estuvo buenísimo. Sí, buenísimo. Y la verdad que cuando metes la misma cantidad de verdura en el extractor, y la misma cantidad de verdura en el extractor normal, y a veces que entra la zanahoria, el que te hace jugo de zanahoria y todo eso, el común, el común, el que todos tienen, sale, de acá sale un vasote de jugo, o sea, todo el extracto de todas las verduras, y de acá sale una cosita de este tamaño así, o sea, con la misma cantidad de verdura. De verdad, es muy grande la diferencia. Y los nutrientes, ¿no?, actúan, pues no, o sea, no los aprovechas tanto como en un extractor. Y la idea de tener el extractor de prensa en frío es que además de esto, haces, ¿cómo te diré?, haces muchas más cosas, o sea, haces muchas cosas con el extractor. Y el esmultivo, el batido que va en la licuadora o en el Nutribullet, pues ese hay las mismas verduras y todo, pero te quedas con la fibra. Entonces el estómago tiene como más chamba, ¿no?, de trabajar con la fibra. Entonces, lo ideal sería tener el extractor, ¿no?, para que no estés como, como que llegue así directo a tu sangre el Nutribullet. Cuando pase la contingencia, tenga trabajo, ahorre un poco, hazle mi primera inversión. Ya sé, ya sé. Muchas veces están diciendo lo mismo, pero es que la economía, sí, la economía está cañona, pero todo se va a resolver y vamos a poder volver a trabajar, a poder volver a tener nuestros ahorros y vamos a poder tener nuestro extractor, mamá. No se preocupen. También una idea, una idea de las que todavía no tienen extractor y así, es hacerlo en la licuadora, pero con la mantita de cielo con la que escribimos la leche. Te están preguntando que qué, cuál es el extractor de jugos. Ah, es el de prensa en frío. Cualquiera de prensa en frío. Creo que tú lo conseguiste en Costco. Muchas gracias. Yo lo conseguí en Liverpool. Liverpool. En una venta nocturna que hubo. De hecho, en esta venta nocturna que hubo estaba como en 4,500 pesos. Pero hay hasta de 15,000 pesos, o sea, unas cosas tremendas. Te he hecho como 3, 4 años de ahorro. Pero no te haces tu leche de almendras y has de estar exprimiéndole la mantita, ¿no? Con la mantita de cielo. Bueno, sí, no, bueno. Haces todas las leches del mundo con esos extractores. Pero bueno, el más económico, el que yo tengo, el que ya le he dado batalla, porque yo le gano mucho a él, más que la vi, es el de Panasonic. Es como el más común, ¿no? El más sencillo, el más barato, que te hace lo mismo que todos los carísimos, ¿no? Y cuando yo no lo tenía, lo que hacía Adi era meterlo en una manta. O sea, todo el jugo que ya licué, en una licuadora, lo echaba en la manta de cielo, que es como coladera, ¿no? Es una tela coladera y lo exprimíamos, ¿no? Entonces lo exprimía, lo exprimía, lo exprimía, hasta que la fibra se quedaba en la manta adentro y todo el jugo salía. Ok. Entonces esa fibra, la verdad es que a mí no me encanta tirarla, y hago tortitas de pavo, tortitas de atún, con esa fibrita. Pero ya, para la comida, y aparte, hay mil chips. Ah, que lo voy a usar. Claro, lo puedes usar como el pan, ¿no? Molido. Nada más que con verdurita y así, eso está buenísimo. Exacto. Oye, no tienes que dar una receta de esas, así, a lo mejor le podemos poner romero, o albahaca, o algo por el estilo. Exacto. Y quedaría buenísimo. Eso estaría increíble también. Oye, Karina, estoy viendo, dentro de los que nos están saludando, quiero aprovechar, este, que están mis queridísimos de comercializadora de pescados, este, ellos están trayendo pescado, marisco, todo a domicilio, y están buenísimos. Entonces, a lo mejor con ellos podríamos hacer algo también para que hagas una receta. Claro. A mí, yo les dije, me encanta, por ejemplo, el pulpo, pero cero sé hacer un pulpo rotizado, me encantaría, ¿no? Pero no sé, este, pero me mandaron el otro día salmón e hicimos uno ahí buenísimo, este, o con atún. Entonces, a lo mejor podemos hacer ahí algo para que nos recomiendes cómo podríamos cocinar algo así súper healthy con marisco. Claro, claro, con mucho gusto. Y los aceites, ¿cómo ves? Me encantaría. Chicos, si me están escuchando, tomen en cuenta a Karin, este, podemos hacer ahí como un menú cool, este, con los aceites esenciales, y eso estaría buenísimo. Y los que quieran, servicio de domicilio aquí en México, llámenlos, están buenísimos. Este, y por ahí nos habían preguntado también de, este, las cuentas, otra vez, para repetir tu cuenta, Karin. Claro, Karin Healthy en Instagram y en Facebook, Karin Healthy. Desde ahí ya tienes tu link también para, para YouTube, para que te sigan y vean tus recetas. Es correcto, ahí están, para que vean mis clases en YouTube, todo es gratuito, todos pueden entrar sin costo, y pues pueden mandarnos sus dudas, y incluso, ¿sabes qué, Adi? Se me estaba ocurriendo que, que nos pueden mandar, ¿qué tienen en el refri? Se cuenta, se me va a echar a perder, no sé, esto, lo otro, y yo les puedo mandar una receta con eso, ¿no? Ah, sería bueno. Ok, ¿qué te parece si al rato subo un, un Insta Story, este, y le pongo la cajita de preguntas, para que nos pongan ahí, ¿qué tienes en tu refri? Y que nos pongan cosas, y eso yo te lo mando a ti, para que trabajemos con algunos de los ingredientes que tienen en casa, y hagamos alguna receta con los aceites. Estaría increíble, porque de verdad que los aceites embonan en todo, en todo, en toda tu vida, en todo tu estilo de vida. Sí, son deliciosos, chicas, mami, si quieren, si se quieren animar a escuchar este tipo de, de este, de recetas que Karin nos está compartiendo, conéctense todos los viernes a las once, once, ¿verdad? En punto. Once de la mañana, sí. Son a través de la plataforma de Zoom, nada más nos tienen que mandar un mensaje directo con nombre completo, mail y celular, este, para registrarlas, para que puedan, les mandamos el link, para que puedan entrar, y este, hay que alguien pone, me gusta la sopa de caracol. ¿Esa es la canción o la sopa de caracol? ¿La bailamos? La bailamos, sopa de caracol. Ya sé, qué padre. Y entonces, sí, mándenos un mensajito directo para que anexen a la, a la plática, la verdad es que está muy buena, cada día hay una, bueno, cada viernes hay una receta diferente, y lo más padre es que sí, pueden ver las recetas en YouTube, ¿no? Fácil, pero aquí pueden preguntar, pueden aprovechar si tienen dudas, este, estamos ahí como en contacto directo, ¿no? No es lo mismo que nada más ver el video, sino que pueden estar preguntando. Está Lu, la pequeña de Cari, que está leyendo las preguntas, y se emociona leyendo las preguntas, entonces, le ayuda a Cari para responder todas las dudas que tengan, y ya si quieren formar parte, si quieren adquirir sus aceites y todo, ahí mismo nos pueden decir, y este, y las agregamos para que también puedan vivir este estilo de vida. Ándale, mira, nos están preguntando una receta de algún té para adelgazar. Bueno, como tal, el té no te adelgaza, pero te limpia, por ejemplo, muchísimo, te depura. Ahorita estoy tomando un agüita tibia, Fadi, con una gotita de limón. Desintoxicante, 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 no sabes, te limpia el estómago. De entrada, que sea lo primero que recibe tu estómago en el día, algo calientito que le cae, es súper rico. Ya te da las gracias, o sea, completamente de que le caiga algo calientito. Y luego, con el limón, que tiene propiedades de, por ejemplo, es antiácido, aunque pareciera que es un ácido, ¿no? Porque sabe como acidito, es así. No, es totalmente alcalino. Entonces, tu estómago, que tiene una acidez al entrar, toda la comida, pues, hay muchísima acidez por ahí, prefiere algo alcalino para equilibrar. Entonces, el limón es muy alcalino. Es de los alimentos más alcalinos que hay. Entonces, yo te recomiendo, quien nos puso ahí, que todas las mañanas, en tu rutina matutina, tengas un tecito, o una, perdón, agüita, con agua, agüita tibia, y le pongas una gotita de tu esencia del limón. Ay, sí. Y luego, este, también el Siento Crime te va a ayudar muchísimo a limpiar, a desintoxicar el cuerpo. Es una belleza. Ese se usa a pocos días. Diez días creo que es como lo recomendado, porque nos va a ayudar a hacer un detox completo, ¿no?, en nuestro cuerpo. Sí. Y como top secret, el Smart and Sassy nos va a ayudar muchísimo estos días de ansiedad, que no tenemos nada que hacer y queremos abrir el refri nada más, porque estamos aquí picándonos los ojos con los hijos y ya no sabemos, este, ni qué hacer y, pues, queremos poner una peli y palomitas. Queremos, este, jugar y el chocolate. Queremos, ¿no? O sea, o no, no tenemos nada que hacer, queremos abrir el refri, ¿verdad? Entonces, el Smart and Sassy nos va a ayudar con la ansiedad también. Y, bueno, el juguito verde, como dice Kari, de desayuno, excelente para ayudar también al cuerpo. Como dice, todas las mañanas, hábito, hábito así a full, tu agüita tibia con tu gotita de limón, ayuda a limpiar el cuerpo. Además, en el momento que estamos limpiando el cuerpo, Kari, también tenemos muchísimo más energía y rendimos muchísimo más, porque estamos eliminando todas estas toxinas pesadas, ¿no?, que nos tienen con cansancio, que nos tienen sin ganas de nada. Entonces, purificamos nuestro cuerpo y estamos listas para irnos a hacer ejercicio. ¡Ya! La llenamos de energía y al ejercicio. Bueno, yo, la verdad que cada persona, todos somos diferentes, todos, todos, todos. A mí, por ejemplo, me gusta primero hacer ejercicio y luego empiezo mi rutina, ¿no?, del agüita, del jugo verde, toda mi rutina del día. Pero sí, si yo, o sea, a mí me gusta, sí, la gente, las otras personas son distintas. Y a lo mejor a ti te gusta tomar tu jugo verde primero y luego hacer ejercicio para tener energía para el ejercicio, ¿no? Entonces, puedes cambiar. O sea, la verdad es que no hay más de nada. Ir encontrando, ¿no? Ir encontrando que me ayuda más, cómo me siento mejor, a lo mejor, y te tomas el té, justo como dices, que diga, si el, tu juguito verde antes de hacer ejercicio, vas a hacer ejercicio y te sientes con el, con el juguito aquí, ¿no? Entonces, a mí, el limón, la agüita de limón, sí me gusta sí o sí en la mañana antes de, porque siento que hasta me da más energía. Hago ejercicio y ya después el juguito o mi proteína o así para alimentar al músculo y darnos más energía todavía. Totalmente, totalmente. Está increíble. Súper. ¿Nos puedes hablar del té verde en extracto? Sí, justo se pueden meter a su página de YouTube, ¿no?, para que vean este, tu jugo verde. Claro, por supuesto. Ahí tengo también, este, en Instagram también tengo, aquí en mi cuenta, algunas, algunas recetas también. Y del té verde en extracto, bueno, es buenísimo. ¿Sabes qué? Te lo recomiendo mucho el té verde, pero en la tarde, ya después de comer. Ubicas, tengo un ejemplo increíble de, de, de té verde, lo que hace el té verde con nosotros, con nuestro cuerpo. Ubicas las ollas grasosas, ya que terminas de comer, ¿cómo las, para lavarlas? Ajá. Pues necesitas el agua hirviendo, ¿no?, para que se vaya esa cochambre, esa grasita, esa mugre. Bueno, lo mismo hace el té verde con nuestro estómago. Haz de cuenta que nuestro estómago que acaba de comer su comida completa, pues tiene su grasita ahí, tiene todo, todo, todo está, este, digerido. Te tomas tu té verde en la tardecita y te limpia, te saca todo, o sea, arrasa con la grasa, podríamos decirlo así. Con la grasa más pegada. Ajá, hasta con la grasa más pegada. Es el mejor limpiador y te siente, tu estómago descansa, ¿sabes? Tiene un momento de paz en la tardecita. Entonces, en la mañana te recomiendo el té, el té de canela después de desayunar y en la tarde te recomiendo el té, el té verde, de verdad es fabuloso. Y en la noche yo les recomiendo el, la golden milk, que es una mezcla de aceites, no, no, ¿ya la probaste, Kari? Sí, 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 no tiene, de verdad no tiene, mamá. Van a mezclar cardamomo, cúrcuma, pimienta negra, jengibre y canela. Esos cinco, con esos cinco aceites van a hacer su mezcla. Con leche de coco. Ya que lo tienes todo mezclado, ponen unas dos gotitas máximo en su tacita, con leche de almendras, leche de coco. De avena. De avena, sí. Y queda buenísimo y les va a ayudar también a tener una mejor digestión, a no sentirse inflamadas, a tener una mejor, este, un mejor descanso, un sistema inmunológico más fuerte. Es top. Sí, el golden milk, el golden milk está increíble. Incluso si tienes el batidorcito ese, ubicas el, el que quita, le haces espumita y parece que te estás tomando un capuchino así. Ay, qué rico, lo voy a hacer, sí, 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 me gusta. Sí, espúmalo, espúmalo, eso está increíble. Sí. O ponle hielos al Nutribullet y se hace un frappé, muy rico. Sí, no había pensado en el frappé, qué buena idea. Sí, cuando hace calor, frappé, cuando hace frío, tu tecito, tu capuchino espumadito de golden milk. Ay, qué rico, sí, lo voy a hacer hoy, hoy que hace, pues, parece que sí va a haber como solecito, ¿no? Sí. Porque el cierro y el frío no, no ayuda. Adipo los ingredientes de golden milk, les prometo que en la cuenta de az.tips se los voy a subir entre hoy y mañana. No, no es el fin de semana, entre hoy, mañana y el fin. Sí. Se los voy a subir. Y si quieres lo hacemos, yo lo hago esfumado y tú lo haces frappé y te mando la foto y así ya subimos las dos fotos, ¿no? A ver qué quieres, ¿no? Me encanta, me encanta. Ok, va, va. ¿Quién lo hace? ¿Cómo? Tú. Yo, yo lo hago esfumado calentito y tú frappé, ¿no? Va, me la tengo. A ver qué tal me queda, es la primera vez que lo vas a frappé, pero sí lo quiero. Va a quedar muy bien. Ya verás. Ay, Pucari, pues muchas gracias por acompañarnos. Ay, gracias a ti, Abby. Este ratito por acá, estuvo increíble la plática, muchos tips, muchos consejos de todo lo que podemos hacer con los aceites y de comida sana para ayudarnos a desintoxicar el cuerpo también y todo. Y hoy, hoy en la tarde, chicas, a las 11 de la mañana vamos a tener una plática de cómo hacer un omelette, ¿cierto? Omelette esencial, sí, con la esencia de albahaca. Ya, ya empezaron las 11. Ya con una micro gota, de verdad, no sabe. Un palito, me imagino, el palito, ¿no? Sí, ahí tiene que ser, ajá, muy, muy difuminado porque de verdad es tan potente, tan fuerte, que a veces hasta te duerme la lengua. O sea, de verdad es tan fuerte si te pasa. Claro. O sea, no te puedes pasar, es con un palito. Siempre recomendamos que vayan probando de menos a más, ¿no? A lo mejor en la primera no les supo porque abusaron del palillo y pusieron nada, no importa. En la siguiente le ponen un poquito más y así, porque si se pasan, arruinaron la comida. Arruinaron el platillo. Pero para eso estamos nosotras, para darles esos tips y para hacerlo en vivo y que vean cómo lo hacemos, ¿no? Sí, exacto, exacto. Ay, chicas, pues mándenos un mensajito directo, ya saben, en la cuenta de carihealthyoas.z. Les voy a poner aquí, arruinaronas.z. Ay, gracias, Gis, qué linda. Sí, pues aquí estamos. Y todo lo que necesites, todas las dudas, de verdad, ahorita que estamos aquí en pandemia, todo el tiempo del mundo para contestarles, a todas. Sí, mándenos mensaje directo y todo. Carihealthy seguido y con Y, ¿verdad? ¿Tu cari? Ajá, carihealthy seguido. Ajá. Y no, no, este, ándale. Esas son las dos cuentas, mándenos un mensajito directo. Sí. Con muchísimo gusto, les apoyamos en lo que necesiten. Y, ya saben, mándenos nombre completo o mail y celular si quieren entrar a la plática el día de hoy, este, a las 11 de la mañana. Entonces, tienen que mandar sus mensajes ya para que les podamos mandar el link, ¿vale? Claro que sí. Pues muchas gracias, Mari. Vamos a terminar con el, este, homeschool antes de conectarnos, este, al ratito. Entonces, vamos a darle gracias a todos los que se conectaron. Va a quedar estos 24 horas aquí en nuestro live para, este, sin dudas de quiénes somos y todo. Bueno, que, que se metan por ahí y nos busquen, escuchen cómo estuvo la plática y nos busquen en los Instagrams, este, directos para sus mensajitos. ¿Vale? Muy bien. Gracias, Adi. Gracias a ti, Cari. Bye. Nos vemos al ratito. Bye. Nos vemos en la mañana. Claro, al ratito nos vemos. Bye. 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 Gracias.